El club Andrés Guacurari sigue creciendo y sueña con el comienzo de las obras de sus nuevas instalaciones en el predio que tiene en el acceso sur de la ciudad de Posadas. Allí se construirán canchas de fútbol, vestuarios y un salón para que puedan disfrutar los más de 500 chicos que se entrenan en esta institución. El vicegobernador de la provincia, doctor Oscar Herrera Aguat, visitó este lugar y realizó entregas de elementos deportivos. Una alegría inmensa, tantos años estamos peleando por los chicos, estando y tener la visita ilustre de él, la persona que significa una persona simple y que está haciendo muchas cosas, estuvimos hablando con él y está pensando muchas cosas en apoyo del deporte. Para nosotros que estamos en esto y que nos apasione, que es nuestra vida, es algo más que hermoso. La construcción de un club nuevo con esos valores y con esa consigna fortalece mucho a la sociedad. Nosotros, más allá de un club de fútbol, de básquet, de hoy lo que sea, este lugar es un lugar de fortalecimiento social. Y bueno, ya estuvimos trabajando en la gestión, trazamos algunas líneas muy gruesas todavía de qué es lo que queremos para el club, lo escuchamos y nos llevamos el compromiso, lógico, como lo estamos haciendo con otros clubes también de toda la provincia, de poder cumplir con las cuestiones más elementales que hacen a la contención de nuestra sociedad y nuestros jóvenes.